No se pierda este Jeep Cherokee 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Sistema antibloqueo de frenos. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Ventanas eléctricas. Computadora de viaje. Bolsas de aire de pasajero. Seguros eléctricos de puerta. Seguros de protección para niños. Reproductor MP3. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Scriptures también. ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete ! Gracias por ver el video.